Muracoa Un pedacito de mi tierra, linda tierra de mi patria Venezuela Muracoa se han sembrado en ti mis versos para cantarte en este humilde poema Del corazón una canción va a enamorarte en primavera Y hacerte mía, mía todita porque tú eres la más bonita Del corazón una canción va a enamorarte en primavera Y hacerte mía, mía todita porque tú eres la más bonita Allá en tu río yo me bañaba Pueblito lindo, sur de morales Tus grandes ojos me vigilaban Y era tu encanto que me atrapaba Y descubrí que me engañabas con otros más Que te nombraban, eran tus hijos También te amaba mientras que yo por ti soñaba Muracoa, pedacito de mi tierra Linda tierra de mi patria Venezuela Muracoa se han sembrado en ti mis versos Para cantarte en este humilde poema Del corazón una canción va a enamorarte en primavera Y hacerte mía, mía todita porque tú eres la más bonita Del corazón una canción va a enamorarte en primavera Y hacerte mía, mía todita porque tú eres la más bonita Te traigo aquí una florecita Que te corté en la mañanita Al pasarla corté por el camino Cuando venía para hacerte esta visita Toma esta flor y el alma mía Déjala siempre estar contigo Ponlas de adorno en tu placita Para que viva mi fantasía Muracoa, pedacito de mi tierra Linda tierra de mi patria Venezuela Muracoa se han sembrado en ti mis versos Para cantarte en este humilde poema Del corazón una canción va a enamorarte en primavera Y hacerte mía, mía todita porque tú eres la más bonita Del corazón una canción va a enamorarte en primavera Y hacerte mía, mía todita porque tú eres la más bonita Amables televidentes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidas y bienvenidos a Sentimiento Llanero a través de TV Guayana Yo soy Tony Roders y les saludo en nombre de todo el equipo Hoy tenemos un programa con la gente de Uracoa Con la música dedicada al sur de Monagas Y para ello hemos invitado a Rubén Prada, el poeta de Uracoa Y a Osvaldo Correa, el hijo de Venezuela Quien ya pues inició cantando para toda la gente de Uracoa Y para todos ustedes amigos que ven el programa cada semana a través de TV Guayana Bienvenido Osvaldo Correa a Sentimiento Llanero Un placer nuevamente tenerlo por acá Bueno, gracias por la invitación Gracias a toda la gente que trabaja acá en TV Guayana Y a tu programa Sentimiento Llanero Con el corazón y el cariño en la mano para toda Guayana Y toda la gente que sintoniza este canal Palacima Palacima Con un nuevo disco, háblanos de ese nuevo proyecto musical que traes ahora Osvaldo Bueno, mi nuevo disco, mi lindo Matajey Que estamos pues iniciando ya y terminando la grabación de mi disco número 18 Me acompaña por cierto el presidente Confagán, mi amigo Nelson Navarro Quien está comprometido conmigo pues en la promoción y la difusión de esta nueva obra musical de Osvaldo Correa Y este es el arranque, Dios mediante Vamos a estar caminando por toda Venezuela y parte de Colombia Llevando pues esta canción y 15 temas que vienen componiendo pues esta nueva album musical Y todos los temas de este nuevo disco son de tu autoría como los anteriores Si, son del pueblo de Venezuela porque yo trabajo para mi pueblo Usted es el hijo de Venezuela, hoy se vino usted vestido de De minutinto De coplero remolacha Venezuela, Venezuela Bienvenido Osvaldo Correa, de verdad que nos encanta amigos y amigos tener a este hombre con nosotros Un caminante de la música llanera por toda la patria Vemos el trabajo de Osvaldo Correa Ahora, bueno, cantándole al sur de Monaga Yo quiero saludar especialmente a la gente de Uracoa, de Temblador, de Barranca A toda la gente de Monaga, gracias por vernos cada semana Hoy un programa especialmente para ustedes Porque aquí hoy también vamos a tener al poeta Rubén Prada El hombre que le canta a Uracoa, el hombre que le escribe a Uracoa Osvaldo, ¿se tiene previsto el bautizo en un mediano plazo De este disco que estás presentando hoy aquí en TV Guayana? Sí, yo creo que en cuestión de unos dos meses más o menos vamos a tener ya este disco en el aire Y vamos a baptizarlo en el sur de Monaga Y posiblemente aquí en Guayana también con el apoyo tuyo Usted que camina tanto por el sur de Monaga Cuéntanos una de esas anécdotas que te hayan pasado en esta bonita tierra Sobre todo en la gente, en la tierra de Uracoa Cuando uno va por allá, por Tabasca, que uno va por Matanegra Usted que recorre todos esos caminos del sur de Monaga ¿Alguna anécdota ahí rapidito para que la gente, bueno, ya sepa ¿Cómo es que Osvaldo Correa está compenetrado con el sur de Monaga? Bueno, hay muchas anécdotas Yo tengo ya visitando el sur de Monaga Y estoy residenciado prácticamente allá en el sur Más de 20 años Esta canción de Uracoa que acabo de cantar tiene 24 años Es la canción que me trajo al sur de Monaga Pero una vez hicimos un evento, me acuerdo, con Cristóbal Jiménez En Uracoa Y entonces la gente esperando a Cristóbal Jiménez Y la gente me dice, bueno, ¿y cuándo llega Cristóbal? ¿Cuándo llega Cristóbal? Salimos a buscarlo ya como a la una Se volvió que había chocado con una vaca Y estaba cerquita en el cruce de Las Alhuacas Estaba acidentado Y nos llevamos, bueno, cantó como a las 3 y media de la mañana en Uracoa Pero todo salió bien al final, gracias a Dios Bueno, amigos y amigos, Osvaldo Correa Vamos a seguir entonces escuchando sus canciones Su propuesta musical a través de TV Guayana Osvaldo, ¿qué nos tienes ahora para continuar? Porque ya el grupo está listo Y la gente que está viendo el programa Sobre todo la gente de Paso Nuevo Quiero enviarnos un saludo a esa gente de Paso Nuevo Están ansiosos de ver y escuchar tus canciones Esta es una canción que le hice a Paso Nuevo Y la gente está impaciente por escuchar esta canción La otra vez que vine aquí a cantar No cante esa canción y la gente me lo reclamó Por cierto, vamos a estar en Paso Nuevo Con mi amigo Nelson Navarro El presidente de Confagán Ahora al salir de este programa Vamos para Paso Nuevo Parrandeando en Paso Nuevo, Tony Ahí lo tienen, señoras y señores ¡Dele a tu maestro! ¡Dele maestro, cuando quiera! Fui a visitar Paso Nuevo Con mi canto parrandero Como buen serenatero Un viernes por la mañana Encillé mi caballito Y nos fuimos frotanditos Pa' la fiesta en Paso Nuevo En el pueblo de Paso Nuevo El relinchar de un caballo Te hará conocer de llano De agricultura y ganado Y costumbres que componen Toditas las tradiciones De la gente en Paso Nuevo Es un terruyo ubicado En el sur de Bimonacas Entre ríos y sabanas Se encuentra este pueblo lindo Aquí en mis versos te brindo Con mi cariño sincero Bajo el más precioso cielo Está el pueblo de Paso Nuevo Es un pueblito llanero Muy alegre en el oriente Sus muchachas sonrientes A todos brindan sonrisas Se te quitará la prisa Si de alguna te enamoras Y entregarás sin demora Tu cariño en Paso Nuevo Para Paso Nuevo Yo me voy cantando El amigo Abonga Nos está llamando Quiere darle al pueblo Música del llano Quiere de un parranto Música del llano Música del llano Música del llano Con mi cuatrico sonoro Y mis versos improvisando Formaremos un parranto Con un montón de muchachas Con arpa cuatro y maracas Iremos de casa en casa Cantándole a Paso Nuevo Es que estar en Paso Nuevo Es vivir lo más grandioso Es zapatear un joropo En medio de la sabana Es conocer el amor Y cantarle una canción A mi lindo Paso Nuevo En la casa de Naís Jackson ya estará bailando La música de Villano Nos entusiasma toditos Entre pasajes bonitos Joropos y golpes de arpa Pasaremos la semana Parrandeando en Paso Nuevo Entre tristes y palitos Amigos y carne asada Con alegría y serenatas Haremos un gran zancocho En su río tan sabroso Y su gente que es tan linda Que con sonrisa se invitan A conocer Paso Nuevo Para Paso Nuevo Yo me voy cantando El amigo Monca Nos está llamando Quiere darle al pueblo Música del llano Julio y Adrián Llenos de entusiasmo Casa de Naís Tienen un parrando Para Paso Nuevo Yo me voy cantando El amigo Monca Nos está llamando Quiere darle al pueblo Música del llano Julio y Adrián Con Conca Medrano Julio y Adrián Tienen un parrando Para Paso Nuevo Yo me voy cantando El amigo Monca Nos está llamando Quiere darle al pueblo Música del llano Julio y Adrián Con Conca Medrano Julio y Adrián Llenos de entusiasmo Castillo Música del llano Música del llano Música Y bajo un sol bien radiante fui a conocer Matajé y me provocó cantarle Estaseado en sus sabanas y en su ganado abundante me vino esta inspiración Y me provocó cantarle tuve que hacerle estos versos y con mi canto homenajearle En Sabana y Morichito hacen ya cuarenta años el popular mochilero tuvo su lindo caney Y enamorado en su finca la bautizó el Matajé Tuvo sueños y anhelos tuvo una linda mujer Le entregó la vida entera porque un día soñó tener El ganado más bonito que sus ojos podrían ver Música Ahora está Nelson Navarro Al frente de Matajé Es hijo de mochilero Y defensor de la ley Le entregó la vida entera Su alma y todo su ser A esas bellas sabanas Que un día lo vieron crecer Y bonita y productiva Él la quiere mantener Un día saliendo de Uracoa Le dijo Tino Navarro Cuídame mi Matajé Que a mí me costó trabajo Eso es lo que yo más quiero Y me duele mucho dejarlo Por eso su hijo Nelson Que se graduó de abogado Cambió el traje por la finca Y hoy se encuentra delicado Cuidando su Matajé Porque quiere mejorarlo Música Yo conocí a Machirula En el pueblo de Uracoa Hogar pa' Maracay 4 En la esquina de la plaza Estaba en una parranda Y sabroso que bailaba Y bueno que se entonaba Brindando al que se acercaba Yo llegué y me le acerqué Y me sentí impresionado Y ahí mismo me brindó un trago Que con ella me tomé Que con ella me tomé Mujer como Machirula Como en pocas mis paisanos Alegres y parranderas A todos le dan la mano Atentas y populares Al triste infundecánimo Le gusta hacer un sacoche De rega y de pescado Tener una reunión Con amigos e invitados Para que todos disfruten Y todos estén gozando Ella está así de Caracas Y lo dice en todos lados Orgullosa de su cústila Y lo vive fregonando Pero le gusta Uracoa Y nunca podrá negarlo Con su esposo juvenal Conoció este poblado Y su alegre corazón Se sintió alborotado Al mirar estos paisajes Que nunca han sido explotados Que nunca han sido explotados Al marcharse juvenal Allí quedó comprobado El amor a este pueblito Con carnes, carnes, tragos, sanconchos Y música de villano Es marita de riqueza Es marita de riqueta A popular machinula Con su yerno eriquiano Que va en la camioneta Barrando y mucho entusiasmo A todo el que se la acerca Y con senaida del valle Baila la música nuestra Es marita de riqueza Es marita de riqueza A popular machinula Con su yerno eriquiano Que va en la camioneta Barrando y mucho entusiasmo A todo el que se la acerca Y con senaida del valle Baila la música nuestra Barrando y mucho entusiasmo Conocer a Machinula Es conocer Venezuela Y a toditos mis amigos Los invito a conocerla Machinula es playa ríos Y costumbres de mi tierra Selvas, montañas, paisajes Que nuestro país encierra Típica venezolana Que siempre vive invitando Para estar esparrantando Cualquier motivo se inventa Cualquier motivo se inventa Tiene un cierto que la apoya Y es su mejor aliado Con negocios en San Félix Y se llama eriquiano Es el pozo de senaida Con viviendo tienen años Son los más fieles devotos De nuestro patrón San Carlos Ellos junto a Machinula Con flores hacen regalos Él distribuye repuestos Los mejores del mercado Búsquelo si necesitas Poner a valer su carro De Maracaibo se viene Siempre con su esposo al lado El pueblo al maracucho Por Machinula invitado Y en Uracoa se reúnen Con tragos van celebrando Ñoño está en Portola Cruz De Eric y su cuñado Le gusta prender un joroco Bailar y echarse palos Cuando come de noche Tiene sueños muy extraños Y sueña que las hormigas Se lo llevan caminando Se lo llevan caminando Juntos recorren la plaza Y le piden a San Carlos Para que el pueblo de Uracoa Siga pa'lante avanzando Se acuerdan de Juvenal Que fue un hombre preocupado Por el progreso del pueblo Y de todos sus paisanos La gente de Machinula Tienen el mensaje claro Con este montón de nietos Que se están desarrollando Está la bonita Erika Que se la pasé estudiando Ego y Eres Jesús Hijo de la familia te amo Me dijo Erika Plaza Junto a Alex que es su hermano Y con Machinula juró Que va a continuar luchando A que el pueblo de Uracoa Busque en el futuro un cambio Es Juvenal desde el cielo Que nos dicen que si podemos lograrlo Es Marita Enriqueta A popular machinula Con tu yerno beriqueamo Que bajen la camioneta Barrando y mucho entusiasmo A todo el que se le acerca Y con Senaida del Valle Baila la música nuestra Es Marita Enriqueta A popular machinula Con tu yerno beriqueamo Que bajen la camioneta Barrando y mucho entusiasmo A todo el que se le acerca Y con Senaida del Valle Que baila la música nuestra Señoras y señores Y continuamos con el programa Sentimiento Llanero a través de TV Guayana Y ahora recibimos aquí en el Caneí Criollito A nuestro segundo invitado de la semana El poeta Robén Prada El poeta de Uracoa Poeta bueno bienvenido a este programa Gracias por acompañarnos Bueno que gusto tenerlo aquí En este Caneí Criollito Usted como un hombre del sur de Monaga Como un hombre que lleva Tres producciones discográficas Háblenos un poquito de esa trayectoria Del poeta Rubén Prada El poeta de Uracoa Bueno Antonio Un saludo grande a ti Por tu esfuerzo En tu música venezolana Todo La tradición completa El amigo Nelson Que se encuentra aquí Acompañándonos Esa trayectoria Ha venido Ha nacido pues De La inspiración del llano Los viajes Y muchas otras cosas Que tienen que ver con estas Estas creaciones Y usted le canta siempre a su pueblo Uracoa Siempre La mayoría de mi CD Siempre van tres o cuatro letras Para lo largo Uracoa significa Es una voz aborigen Que significa Un instrumento de labranza Que utilizaban los indios Bueno Uracoa Es un indio Es un instrumento De labranza que utilizaban Los aborígenes Eso es lo que hemos podido investigar Bueno pero hay un indio Que se llama Uracoa también Un cacique El cacique Uracoa También viene por ese lado Y es una población Que data de 1784 Que fue fundada por el Fray José De Manzanera Ok En el sur de Monaca Bueno poeta Y en que se inspira usted Para hacer esas canciones Saliendo para Uracoa Uracoa El obelisco Tantas cosas bonitas Que se ven en Uracoa ¿Cuál es el motivo real De su inspiración? Bueno si el motivo De dar a conocer Pues las cosas buenas De allá Pues por lo menos el obelisco Para que se haga Para que se conozca Que en Uracoa Hay un obelisco Y la gente lo sepa Y lo entiende Bien amigas y amigos Es Sentimiento Llanero A través de TV Guayana Hoy estamos acompañados Del grupo Somos Venezuela Somos Venezuela Que está aquí En el Caneí Criollito Bienvenidos muchachos Allí tienen ustedes En pantalla Los teléfonos Para cualquier contratación Para cualquier animación Musical criolla El grupo Somos Venezuela Gracias Junior Gracias a Napo Gracias a todos los muchachos Por visitarnos En esta oportunidad En el Caneí Criollito De TV Guayana Bueno mis amigos Vamos a seguir conversando Entonces con el poeta Rubén Prada El hombre que le canta Al obelisco Le canta a la plaza Le canta a las muchachas Sobre todo Hay muchachas muy bonitas Allí en Uracoa Bastante Y al santo por supuesto San Carlos Borromeo ¿Cómo son las fiestas De Uracoa poeta? Bueno esas fiestas Son bastante buenas Bueno que la gente Valle y palve Por su mismo Por la misma vista Que vean que eso es grandioso ¿Cuántos kilómetros De acá de Ciudad Guayana A Uracoa Cual que tiempo es el recorrido? Bueno como Ciento y pico de kilómetros Si Acuérdalo Y aparte del folklore El folklore Aparte de la música llanera ¿Tienen otras otras manifestaciones culturales Manifestaciones folclóricas Allí en Uracoa? Si a ella le gustan mucho bailar Los bailes Por lo menos El Sebulcán La Guavina Está quien Quien haga Esas preparaciones Bien amigas y amigos Cuando los muchachos estén listos Vamos entonces A Traer ante ustedes En la pantalla de TV Guayana Al poeta De Uracoa Con sus canciones Con sus canciones dedicadas al pueblo de Uracoa Y a toda Venezuela Con todas sus manifestaciones folclóricas Señoras y señores Está aquí en TV Guayana Rubén Prada El poeta de Uracoa ¿Qué vamos a cantarle de poeta? ¿A quién le vamos a cantar? A Uracoa y San Carlos Uracoa y San Carlos Bueno cuando estén listos los muchachos Señoras y señores Aquí está Rubén Prada El poeta de Uracoa 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 Pepeque Santa El poeta de Uracoa Al padrón Pepequenen Capeca El poeta de Uracoa Que El poeta de Uracoa Seguro acobar la gente que la visita, se va orgullosa de tan lindo panorama Malo debe ser aquel, de ser aquel que trate de lastimarla Seguro acobar la gente que la visita, se va orgullosa de tan lindo panorama Malo debe ser aquel, de ser aquel que trate de lastimarla Yañas lindas de este pueblo tan querido, se hagan un poquito amables con los amigos A mi me dejan por puertas, porque yo poco les digo Con un poquito de cariño, todos consiguen contigo Gente mayor es tratando de hacerme daño Y no importarle que yo he crecido a su lado Yo no soy un ser supremo, ni nadie para juzgarlo Damele el perdón San Carlos, tú sí sabes de milagro Mis amigos, hoy estamos de regreso aquí en el Caney Criollito de Sentimiento Llanero a través de TV Guayana Para seguir llevándoles el mensaje de estos fieles exponentes de la música criolla esta semana Osvaldo Correa y Rubén Prada, el poeta de Uracoa Este programa va dedicado especialmente a la gente de Uracoa Y a todos los amigos del sur del estado de Monagas Poeta Rubén, ¿cuántas canciones has escrito hasta ahora? Hasta ahora, bueno, escribí como 100, pero en grabación tengo 30 30, 3 producciones discográficas 3 producciones discográficas ¿Cómo se llama la primera, cómo se llama la segunda y la tercera? La primera es un homenaje a Uracoa, la segunda es saliendo por Uracoa y la tercera obelisco en Uracoa ¿Y quién le apoyan a usted, poeta, para hacer sus grabaciones? Bueno, pues siempre yo y la empresa allá, que es la que financia por lo menos Y usted viaja mucho frecuentemente por toda esta región de Monagas llevando esas canciones En cada fiesta de los pueblos de Monagas está la presencia del poeta Rubén Casi siempre, por lo menos en la parte cerca de allá, por lo menos Tabasca, El Fangal, Corozal, esa partecita así Y en toda esta trayectoria que usted lleva, poeta, ¿con qué artista le ha tocado compartir escenarios? Artista de fama, pues Sí, por lo menos Osvaldo Correa, el del Tanito Y antes de grabar, bueno, canté con Reinaldo y Cristóbal Jiménez, que de paso estaba Osvaldo allá ¿Y el arpista que le hace los arreglos musicales de estas grabaciones? Este es Tobias Pérez, es el que he grabado con él todas esas tres producciones Bien, señoras y señores, este es el poeta Rubén Prada, el poeta que le canta a Uracoa, que le escribe a Uracoa Ese pueblo que visitó Bolívar, 15 de agosto de 1817, acampó Bolívar allí en la plaza Bueno, donde ahora es la plaza ¿Qué nos puede comentar usted de esta visita de Bolívar allí a Uracoa? ¿Qué sabe usted, poeta, que usted es un hombre culto, un hombre historiador? Ese visita a Uracoa, ahí, por cierto, en ese disco del obelisco Allá aparece donde él amarró su caballo, pues En una ceiba Un zamán Un zamán Un zamán que quedaba frente a una familia Pérez, ahorita, actual Pero ya eso lo quitaron de allí, ya no existe Bueno, mucha historia, mucha historia en Uracoa Y esto nos lo dice el poeta Rubén Prada Quien está cantando todas sus canciones aquí en TV Guayana Y vamos a seguir con otro de los temas que él ha grabado en sus tres producciones discográficas Esto se llama Obelisco en Uracoa Ante ustedes, señoras y señores, cuando el maestro esté listo El poeta Rubén Prada Un bello y lindo obelisco Lindo obelisco Uracoa tiene en la entrada El Uracoense lo baña y lo viste con su mirada Como luce el obelisco El obelisco con su lindo tricolor Ahora su Uracoa se siente con hijos de corazón Cuando paso por la noche contemplando a su alumbrado Esto se lo hizo Tobolo Uracoa como regalo Con otros pueblos vecinos también ha colaborado Y unidos por Uracoa lucharemos como hermanos Sus lindas plantas florales han volado en la avenida Y unos lindos chaguaranos que de crecer no terminan Todo lo hecho de este pueblo Todita una maravilla Y te vamos a premiar pues gobernando Que sigan en Uracoa Un obelisco En las tres vías que va rumbo a San Francisco Un obelisco Un obelisco Frente a la loma y el bajo de Corocito También hizo allá en la loma Allá en la loma Un bien hermoso malecón Al frente le queda arriba Y voy por detrás un callejón Cómo ha crecido mi pueblo Ese es mi pueblo Y está rico en construcción Muy importante esas obras Sirvan de recreación Hoy felicito a Tobolo Y a todos sus concejales Ojalá nunca se canten Y siempre tengan que darle Luis Tobolo ha resultado Para Uracoa un buen alcalde Que siga pisando en lo seco Y nunca se me revalen Vamos a comprometernos toditos de corazón Y sigan letando al pueblo Para que se vea mejor Tiene que hacer un turismo Con vista hacia el exterior Que alcalde Luis Vicuña Sería la tatuada de honor En Uracoa Un obelisco En las tres vías Que va rumbo a San Francisco Un obelisco Un obelisco Frente a la loma Y el bajo de Corocito Que linda quedó la plaza Quedó la plaza Con su remodelación Orgulloso está Bolívar Por hacerle este favor La plaza Bolívar Tiene Esa sí tiene Plantas, criollas y nacionales Unas allí se encontraban Y otras las sembró el alcalde Allí está la mate Se iba junto con la mate chica Donde ponían el cañón De madrugada en la misa Y San Carlos se asomaba Con su tremenda sonrisa Y las muchachas contentas Disfrutaban de su cita El samán que fue una historia Y el tiempo se lo llevó Porque dicen que Bolívar Su caballo allá amarró El sitio donde plantaba Fue todo lo que quedó Y el mamón que estaba cerca También desapareció En Uracoa Un obelisco En las tres vías Que va rumbo a San Francisco Un obelisco Un obelisco Frente a la loma Y el bajo de Corocito Amigos de esta forma Estamos llegando a la parte final Del programa de esta semana Con nuestros invitados Rubén Prada El poeta de Uracoa Y Osvaldo Correa El hijo de Venezuela Que estuvimos En la primera parte Del programa El poeta nos habla Bueno De todas esas cosas bonitas Que tiene Uracoa De sus costumbres Tradiciones De la plaza Bolívar Y bueno Y del motivo Es su inspiración Para hacer estas canciones Que ha logrado grabar En tres producciones discográficas Poeta La parte turística De Uracoa Usted que nació allí ¿Qué nos puede comentar Del potencial turístico Que ofrece a los visitantes La población de Uracoa Que es municipio de Uracoa Cuya capital Pues lleva el mismo nombre Del municipio Si bueno La parte turística Es importantísima allá Sobre todo Cuando se aproximan Fiestas como de Carnaval Semana Santa Los sitios Pues de recreaciones Todo es hermosísimo Esa parte ¿Qué sitio más o menos Los balnearios? Bueno Por lo menos El Macuto allá En La Loma Es bonito El Macuto De Los Pilones La Semana Santa Semana Santa Bueno En las calles ¿Ha sufrido algún cambio La Semana Santa De cuando usted era Cuando usted era niño A la Semana Santa De ahora? Cómo no Más del 95% Ahora Antes se bailaba Ya el trompo Por las Aranda El Quiminduño Usted jugó a eso Todo eso Para Par Todo ese aroma Y ahora los muchachos Que hacen Esta Semana Santa Muchachos De vez en cuando Se ve uno Un volador por allí Eso no Tiene nada Usted como un poeta Nativista Un hombre que recoge Pues de la misma Esencia del pueblo Y la convierte En folclore Porque eso es saber Del pueblo ¿Cuál sería su Su mensaje A esta juventud Que está viendo El programa Que escucha Sus canciones La gente que A esos muchachos jóvenes Que día a día Se levantan En estos pueblos Del sur de Monagui Y en toda Venezuela Por supuesto Bueno Esos muchachos Deberían de Por lo menos Unirse A la música A la cultura Para evitar un poco Porque ahorita Está en una desviación Demasiado grande Con la juventud Con las drogas Y malandrelismo Y la cosa de esas Entonces deberían De tomarla en cuenta Por lo menos En sus ratos libres Leerle un libro O otra cosa Que los que creen Poeta Y me pregunta la gente ¿Cómo hacemos? ¿Cómo llegamos Al poeta Rubén Prada? ¿Cuál es su número De contacto? ¿Cuál es su teléfono Para que la gente le llame? Para que la gente Le contacte Para alguna presentación O para que usted Bueno Le haga algún tema Algún cantante que quiera Que le haga una canción ¿Cómo hacen para contactar A Rubén Prada? Bueno Tiene que llamar Al 0412 35 68 67 68 7 Bueno amigos Es el poeta Rubén Prada El hombre que le canta A Uracoa Que le canta A sus mujeres Que le canta A la belleza natural De este hermoso Pueblo De este hermoso Terruño del sur de Boraga Bueno poeta Llegó el momento de irnos ¿Nos vamos a ir? Ok Nos vamos a ir para Usted va saliendo ya Saliendo para Uracoa Saliendo para Uracoa Bueno amigos Yo me despido Hasta la próxima semana Gracias por vernos Y queda con ustedes Ya rumbo Para el sur de Boraga Se va El poeta Rubén Prada Saliendo para Uracoa Yo tengo un pueblo Muy lindo Muy lindo Y hermoso pueblo Cuando el corazón Me late Recuerdo cuánto lo quiero Recuerdo cuánto lo quiero Cuánto lo quiero Y aprecio Que me parpadean los ojos Porque sueño Hasta despierta Quieren saber de él Visita el tour de Monaca Pa' que gocen Y disfruten De sus inventas Sabana En sus fiestas patronales Al pueblo nadie le gana Muchas fiestas patronales Y en la plaza carne atada Y San Carlos Borromeo Cuando sus fiestas comienzan Y verán Como lo bailan En la puerta de la iglesia Felices y oyentes En su poder Se refugian Cuando salen a patearlo No le temen Ni a la lluvia Saliendo para Uracoa Desde aquí De la Guayana Para cruzar el orinoco Utilizo la chalana Pasaré por los barrancos Los pozos y zonas cercanas Para llegarme un momento Al pueblo de Chihuahua Voy a seguir recorriendo Otro pueblo alrededor Mi más hermoso motivo Es llegar a Temblador Es un campo petrolero De progreso avanzador Y si hablamos de paisaje Mantanegra es un primor Ahora tiene una emisora Para informarnos mejor A todo lo que acontece En medio de comunicación Por eso te estoy cantando Bella tierra y Temblador Un saludo a Freddy el Grande Con sus cuatro reventos Saliendo de Temblador Pasaré por la Sarhuaca Es un pueblito escondido Con bellas y lindas muchachas Como tengo poco tiempo Me despido de esa rata Para llegarme un momento Al bolito de Tabaca Es un pueblo luchador Que ha tenido vida propia Y sus nativos tranquilos De sus realidades gozan En tanto tiempo que tienen Jamás se le oye un clamor Protegido por sus santos Terafín y el gran patrón Estoy percibiendo aromas Parecidas a voz de vaca Como están llenos ganados Las sabanas de Tabaca Así mismo están llenitas Las calles y hasta la plaza De lindas mujeres bellas Representan a las muchachas Pero se me había olvidado De pasar por el Fangar Y como tengo amistades Me tengo que regresar Otro pueblito fiestero En la zona de Corozal Regresaré por la boca Donde yo quería llegar Estos pueblos enfiestados Mira hay que verle la cara En la iglesia cruz y calle Amanece en las parrandas Me estoy sintiendo cumplido Y estoy llegando a la meta Por eso estos pueblos dicen De Uracuán nace un poeta Soy un poco fatigado A Uracuán quiero llegar En la posada que tengo Para poder descansar En el barrio de La Loma Donde yo tengo mi hogar Un ranchito arruinadito Y en el fondo un bajo dar Ahora por Semana Santa Para mí es algo especial Quiero bañarme en sus aguas Como los olas morichal En los barrancos tendidos Visitantes por montón Muchachas lomos pelados Quemándose con el sol En el macuto de La Loma Del amigo Carlos Ramos Tomando bajo esas matas La gente se siente agrado Calucho y Chepida juntos Ambos los dos despachando La cervecita bien fría No la sentamos tomando En el puerto de La Loma Ya no cabe más un alma Gente de varios estados Disfrutando de sus aguas Y nuestro río sonriente Lo refresca con agrado Nosotros los huracuenses Siempre tendiendo la mano Los barnearios de Uracoa Lo he disfrutado bastante Y el que no lo quiera creer Tiene que venir a bañarse La muchacha y sus bikines Crucen en trajes de baño Y entre los espectadores La vista va a refrescar Tu empleada está cerrando Y el ciclo de su visita A un palito de Ronrecio La gente feliz se invita Por eso el poeta dice En una composición Que si un día se llega a ir Te dejará lo mejor El puesta vino y se fue A cumplir con su trabajo Adiós mi Uracoa querido Cuida a todos mis paisanos Mis amigos, mi familia No distinto a mis hermanos Porque no sé si mañana Tenga que ser procesado Yo tengo un pueblo muy lindo Muy lindo y hermoso pueblo Cuando el corazón me late Recuerdo cuánto lo quiero Recuerdo cuánto lo quiero Cuánto lo quiero Y aprecio Que me parpadean los ojos Porque sueño hasta despierto Si quieren saber de él Visite el club de Monaca Pa' que goce y disfrute De sus inventas sabanas En tus fiestas patronales Al pueblo nadie le gana Muchas fiestas patronales Y en la plaza carne atada